Ya, porque vamos inmediatamente entonces con el espacio de Artel y para eso me está esperando aquí Martita Canario. ¿Cómo estás Martita? Muy bien, buenas tardes. Mucho gusto. Igualmente Martita, tanto saludo. Siéntate para que me cuentes Martita, ¿de qué se trata esta técnica en una caja decorativa? ¿Eso es lo que vamos a hacer? Sí, esta es una lámina, así como ustedes pueden ver acá el diseño. Ya. En la cual vamos a trabajar. Lo vamos a mostrar al diseño para que lo vean bien. Esta es una lámina, ¿no? Sí, sí. Y esta lámina, la idea es trabajar en ella antes de... Antes de pegarla al marco, pero también vamos a trabajar acá, ¿cierto? Haciendo una base de pintura para poder destacar los colores de la base para que nos dé la finalidad de eso. Perfecto. Entonces aquí ya hemos trabajado un poquito, hemos adelantado el trabajo. Un poco adelantando por el tiempo, sí. ¿Dónde se obtienen estas láminas para la gente que quiera hacer algo así? En el caracol, en el comercial Roanel, que es lo que está aplicando todos estos materiales donde hay los vende. Perfecto. Vamos a dejar entonces la lámina aquí de lado porque vamos a comenzar ya con... ¿Te parece si vamos a la lista de materiales primero? Sí, sí. ¿Tenemos la lista de materiales, señor director? La tenemos. Entonces vamos inmediatamente a la lista de materiales. Vamos a esperar que salgan ahí. Eso. Perfecto. Ahí vamos a comenzar. Necesitan un marco de madera, pinturas decoart o decoart, colores pasteles, pinceles serie 577, número 12 y 16, un glaseador artel, adhesivo y sellador de decoupage, un glitter, artel también, por supuesto. Necesitamos una mica y tijeras MAPE. Vamos a preguntar a Martina cuáles son las tijeras MAPE. ¿Y por qué se llaman tijeras? Es una... Generalmente son tijeras finitas que son de una punta curva para poder trabajar los pequeños contornos que tienen las figuritas. Perfecto. Ahí está. Comencemos Martina entonces. Ya, entonces ahora nosotros vamos a aplicar acá cierta pintura con el glaseador. Vamos a poner partes iguales en dos tonos. Ya. Vamos a... Vamos a poner a... Y vamos a trabajar con dos colores. Entonces vamos a poner ahí un tono. Y a la vez vamos a hacer lo mismo con otro tono porque queremos hacer una mezcla de color para jugar con los tonos de las pinturas. Perfecto. Este glaseador, ¿cuál es la finalidad? ¿Le da como un volumen o un cierto volumen? No, nos da solamente el retardar el secado de la pintura para poder hacer las figuras que queramos hacer. Ah, ya. Perfecto. Aquí vamos a hacer los dos tonos. Y ahora vamos a mezclar, ¿cierto? Vamos a mezclar. Ahí estamos mezclando. ¡Uy, qué lindo color rojo! Me encantó, como muy fuerte. Estamos mezclando los tonos, ¿cierto? Para así poder trabajar con ese. Y ahora con este otro pincel vamos a mezclar por ahí. Dos colores. Perfecto. Entonces acá empezamos a... Vamos a trabajar el marco acá, dando pinceladas, ¿cierto? Por todos lados aquí. Como ponceando, ¿no? Como ponceando. Ya. Pero a la vez vamos a trabajar, como le decía, con los dos colores. Ah, inmediatamente. Inmediatamente. Porque queremos hacer una tonalidad, que nos dé una tonalidad diferente. Pero a la vez vamos a... ¿Ves? ¿Se fijan? Vamos haciendo esto. Perfecto. Y vamos con el pequeño peñito, vamos a ir sacando. Ah, pero ya no para el lado, para arriba, para que no se... Para donde usted quiera, porque es la figura que vamos a aplicar, ¿cierto? Estamos haciendo el marco, estamos trabajando en el marco. Ahora, de nuevo, como estábamos con café, vamos a hacerlo con el rojo de nuevo acá. Ya. ¿También por adentro, Martita, que te veo? O sea, por el borde. ¿Por qué? Porque aquí, como va ahí la lámina, ¿cierto? Ah, no importa si te pasas, digamos. No, lógico. Ahí vamos trabajando con el otro color. Después con el café. Blanco, pues, en los tonos que uno quiera utilizar en este trabajo. El secreto está en sacarle el exceso. Ya. Y la idea es que se vean un poco, quizás, no sé si envejecido o... O darle otros colores. Otros colores. Estos son unos colores nuevos que está sacando Artel, muy bonitos. Hay una tremenda gama de colores. Es muy... Me encantó el rojo. Y vamos sacando, levantando. ¿Esto con un pañito es mejor? ¿No con una toalla nueva? No, ¿cierto? Es con un paño, con un pañito es mejor. ¿El pañito tiene que estar mojado antes o no? Seco, seco. Seco, perfecto. ¿Ve? Ahora, la idea es que después peguemos la lámina, ¿cierto? Entonces vamos a hacer... ¿Estos son los pinceles que están en nuestra lista de materiales? Sí, en la lista. ¿No será mejor hacer esto con unos pinceles ya más o más viejitos, Martita, o no? No, no, es de lo mismo. Porque como que veo que se deterioran hartos los pinceles haciendo así, ¿o no? Es que como todas las cosas. Bueno, sí, es verdad. Sí. Hasta nosotros, con el uso, nos vamos poniendo viejitos. Pero... Y seguimos trabajando en este marco, ¿cierto? Lo vamos a pintar. Y lo vamos levantando, ¿ve? Vamos sacando. Esto es un poquito demoroso por el hecho de que hay que estar trabajando ya dos pinceles para hacer el contraste de color. Claro, pero no te has demorado nada, mi hija. Y hago más de mil a mitad del marco y... En muy poquitito rato. Oye, la idea es que combinen los colores. Claro. O sea, hacer un color, por ejemplo, no sé, algo que no combine nada. Un azul con un amarillo. No, el color que le guste. O sea, si a usted le gustan los tonos fuertes, los hace fuertes, o si quiere hacer algo parecido a lo que usted, la lámina. Yo en este caso estoy tratando de lograr ese color, del color de la lámina, para que nos quede como... Importante. Claro. A ver, voy a sacar la lámina de acá. Entonces, para que nos vaya quedando más... Para mostrarla nuevamente. Esta es la lámina. Esta, mira, esta es la lámina. Entonces, la idea de Martita es hacer unos colores parecidos, por supuesto, que le venden, que le combinen a la lámina. Entonces, ella está haciendo aquí una mezcla de como damasco, con café, como rojo, y esa es la mezcla que ella intenta realizar. Y ahora se están usando mucho estos colores para los adornos de las casas, para los departamentos modernos de la mayoría ahora. Esto vamos a hacer, a diferencia de la cajita que tenemos aquí al lado, este es un marco, o sea, como un cuadro para decorar. Es un cuadro, sí. Es un cuadro decorativo. Perdón. Qué lindas las hadas, me encantan las hadas. Qué bien. Son encantadoras como hadas, sí. Exactamente, un marco decorativo, señor director. Un marco decorativo. Y mira, ella Martita está terminando, le faltan las últimas pinceladas para terminar el marco. La idea, por supuesto, de las amigas en casa, que también por los lados, ellas sean un poquito más prolijas en todo esto, aquí por cuestión de tiempo. Por razones de tiempo. Estamos haciéndolo bien rapidito. De hecho, después podemos hacer una segunda mano si no nos gusta, ¿cierto? Si no nos gusta, claro. Ya. Aquí estaríamos, ¿cierto? Vamos a dejar ahí para alcanzar, porque... La idea es que terminemos el cuadro, ¿no le parece? Exacto. Ahora vamos a pegar la lámina. Ya. Ah, con el adhesivo de decupar. Con el adhesivo de decupar, sí. Causamos otro pincel. Vamos a pegar la lámina. Como todas las láminas, ya las mamás, la mayoría de las personas ya saben utilizar estos productos. Por lo tanto, no se hace tan difícil. ¿Cuál es el beneficio o cuál es la ventaja de utilizar adhesivo de decupar? Para este caso en especial, porque yo sé que para las servilletas, que son mucho más... Delicadas. Delicadas. Es necesario, de todas maneras, una decida de decupar. Pero esta lámina no es tan... Tan delicada. Es que generalmente, como estamos trabajando con los productos Artel, ¿cierto? El ideal es trabajar con la gama de... Trabajar. Del color. Y del pegamento. Pero igual, se puede hacer con cualquier pegamento que ustedes tengan en casa. Sí, con la cola fría, algo así. Sí, con cualquier pegamento que se tenga en casa se puede trabajar. Ya. Ahora vamos a pegar la lámina. Ya. Ahora vamos a utilizar la lámina, entonces. Perfecto. Yo te la paso. Ya. Ahí tienes la lámina. Eso, ahí no se mancha. No se mancha. ¿Cierto? Ahí, qué perfecta. Y siempre del centro hacia afuera para sacar el aire de la... Oye, ¿este es el porte que venía la lámina? ¿Tú la tuviste que cortar para qué? Hay que acomodarlas, hay que acomodarlas. ¿Hay que acomodarlas? Sí, porque... Bueno, pero generalmente el marco se compra al tamaño de la lámina. Aquí ya la tenemos pegada, ¿cierto? Y ahora le vamos a hacer el pequeño detalle que es la magia de esta técnica. Yo aquí... Por razones obvias, de tiempo, este pegamento demora como 30 minutos en secar. Entonces ahora nosotros le vamos a poner las alitas a esta mariposa. Ah. Que es el detalle que... Ay, yo pensaba que las alitas las tenías que tú armar. ¿Vienen estas o no? No, hay que armarlas, hay que armarlas. Sí. Pero ya... Entonces hay que comprar el... La mica. Yo aquí les voy a explicar. La mica, ya. Eso ya, yo lo quería decir, pero todo el mundo no la conoce. Nada. Pegamento universal. Para no dar marca, decía yo. Sí, pues yo también, pero en realidad... No. ¿Y cómo lo oiras tú que no se aplaste, sino que quede como...? Al doblar la mica, se dobla. Ah, ya. Se le hace un pequeño detalle. Perfecto, doblamos la mica entonces. Claro, sí. Para que quede como volumen. Para que quede como volumen. Perfecto, vamos a repetir la lista de materiales. Para toda la gente que no alcanzó, por supuesto, a notar los materiales. Necesitamos un marco de madera. Ahí está, pintura decorart, colores pasteles. Pinceles serie 577, número 12 y 16. Un glaseador artel. Adhesivo y sellador de decoupage. Glitter artel. Mica. Y tijeras Mappet. Poquitos materiales y ya estamos ya... Ahí estaría... Pegando las alitas de la hada. Como terminando el... Exacto, terminando ya nuestro... El trabajo. Y estas alitas tú las hiciste con el glitter, ¿cierto? Claro. Ahora, ¿me da el tiempo? Podría explicar yo más bien. ¿Cuánto nos queda? A ver, vamos a preguntar con nuestro señor director. Nos queda tiempo para explicar. Ah, ya. ¿Vamos? Sí, quería decir que no queda mucho tampoco, así que igual apurémoslo. Sí. Por ejemplo, solamente poner la mica sobre la lámina. Ya. Y con el glitter, empezar a dibujar la forma de la alita. Ah, perfecto. Se fija la forma, siendo la misma forma. Ah, qué fácil. Y ahí nos va a ir quedando todo lo que... Ah, exacto. Nos va a ir quedando la forma de la alita. Exacto. Como, claro, como la mica es transparente, se puede dibujar con el glitter. Con el glitter. Con el glitter la... Sí. Y después se corta. Y se recorta. Y nada más. Y se va aplicando a mí. Y nosotros podemos ahí armar la alita dependiendo del gusto de cada persona. De cada persona. Los colores también, porque en glitter hay bastantes también, ¿cierto? Bastos colores, sí. ¿Es de seis colores? ¿Seis colores? ¿Seis colores? Sí, sí. Ahí tenemos para regodearnos entonces un seis colores. Y ahí tenemos el... Y ahí tenemos entonces nuestro marco. Mira, ahí está. Nuestro trabajo, por supuesto. Falta un poquito terminarlo, pero esa es la idea. La nuestra hada. Ahí se le ven sus alitas. Y por supuesto con la técnica que utilizamos hoy día. Bueno, están saliendo en pantalla de todas maneras los teléfonos tuyos, Martita, para que la gente te pueda llamar. Gracias. Te puede llamar, puede hacerte consultas, informaciones. Y también recordarle a todo el mundo que todos estos materiales los pueden encontrar en las mejores librerías, paqueterías y tiendas de manualidades del país. Además, en manualidades Roanel, que en Rengo 578, local 34 y 35, en Galería Caracol. Y en Distribuidora Colón, que en Barrojarana 625. Perfecto. Ahí estamos mostrando entonces algunos de los otros trabajos que podemos hacer también con esta misma técnica, con estas hadas, con la mica, con el glitter. Y podemos hacer muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Cajas, cuadros, muchas cosas. Exacto. Sí. Y qué lindo. Además, es súper bueno siempre tener una hadita en nuestra casa. Muy decorativo, sí. Buena suerte, dice. Dice que buena suerte, ¿eh? Sí. Sí, a lo mejor. Eso es lo que hacer. Llevarme una hadita a la casa. Oye, Martita, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por dar la oportunidad de mostrar nuestras técnicas, ¿cierto? Y también los productos, que son los que hacen que la gente pueda hacer estas cosas lindas. Exacto. Mira qué lindas palabras. Bueno, entonces este ha sido el Espacio de Artel. Gracias por ver el video.